Música Música Lucha hasta tu demonio Música Abres tu mente Música 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 Esta es tu mente Música Solo estás al grande, que te pierdas tu padre, solo estás tirando, que te pones a las malas, solo eres turista, que te vienes, 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 que te vienes. ¡Para ti, para ti! ¡Dime que te pones tu, que te vienes! ¡Para ti, tú te vienes! ¡Dime que te vienes! ¡Para ti, tú te vienes! ¡Dime que te vienes! ¡Esta es su tierra! ¡Dime que te vienes! ¡Dime que te vienes! ¡Aguien es su tierra! ¡Gracias!